para instalar una válvula con todo y su flotador tienes que tener bien claro qué piezas vas a estar utilizando antes de que empieces a instalar la primera es verificar qué clase de válvula tienes si es válvula como en este caso es de plástico o es una válvula de estas de cobre en este caso esta válvula ya trae incluida esta tuerca de sujeción qué es lo que hace esta tuerca esta tuerca lo que hace es sujetar la válvula y que de esta forma la válvula no tenga ninguna clase de juego ok en el caso de las válvulas de cobre no traen esta pieza entonces la puede sustituir por una tuerca de sujeción de galvanizado ahora ya que tenemos esta parte bien clara en este caso yo tengo aquí esta que es de la medida de tres cuartos pero la instalación que vamos a poner aquí va a ser de media así que en este caso voy a estar utilizando una campana o una reducción de tres cuartos a media para que así sin ningún problema pueda yo conectar las demás conexiones después de esto va a ir un conector todo esto va a ser trabajado en tubo plus entonces voy a llevar un conector va a llevar un pedacito de tubo y va a llevar una tuerca unión porque es importante esta tuerca unión en dado caso de la falla de esta válvula al no contar con la tuerca unión supongamos que aquí tenemos el tubo no va a haber forma en la que yo pueda desenroscar esto de cierta forma puede decir a ok pues quito el flotador simple y le doy vuelta a la válvula cuál es el problema con esto que aquí como te darás cuenta al introducir la válvula de lo que sucede choca con la parte alta tenemos este pequeño borde que va a ser imposible que gire la válvula entonces ya con las conexiones aquí establecidas de qué forma podrías tú quitar la válvula y es justo la razón del por qué una tuerca unión simplemente desatornillamos la tuerca unión y vamos quitando pieza por pieza hasta poder retirar sin ningún problema la válvula así que para mí esta pieza es primordial no es algo que podamos omitir ahí te dejo ese tip y ahora sí vamos a hacer la instalación esto no lo vamos a apretar todavía porque vamos a estar manipulando aquí entonces lo vamos a ajustar hasta el final y Ya teniendo esto listo, únicamente medimos, este prácticamente entra al tope, en esta forma, vamos a suponer que vamos a cortar ahí, y ahí es donde vamos a colocar la marca. ¡Suscríbete al canal! Y ahí ya lo tenemos funcionando al 100%, esperé a que se llenara el rotoplast para mostrarles que con la presión del agua no tenemos ninguna fuga, vean esto, ahí tenemos perfectamente las conexiones y no tenemos fuga alguna. El empaque haciendo toda la función, lo mismo que el teflón, no tenemos fuga por ningún lado. Pues perfecto amigos, así concluimos este video, como siempre es un placer compartir con todos ustedes esta información, si crees que a alguien le pueda servir esta información, me haría muy feliz el hecho de que lo compartieras. No te olvides que yo soy tu amigo Leo y nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!